El Boletín Oficial del Estado publica este miércoles un Real Decreto con el nombramiento de la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón y Ortiz, como dama cadete de la Academia General Militar de Zaragoza. El decreto, firmado por el Rey Felipe VI y por la Ministra de Defensa en Funciones, Margarita Robles, recoge que, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 173-2023, del 14 de marzo, la Princesa de Asturias se ha convertido así de manera oficial en dama cadete de la Academia, una vez finalizada la fase inicial de integración y adaptación a las condiciones de la vida militar. La hija mayor de Felipe VI y doña Leticia se incorporó el pasado 17 de agosto a la Academia Militar de Zaragoza, donde durante los próximos meses completará el primer y segundo curso de su formación en el Ejército de Tierra, el primer gran día de la trayectoria militar de la ya dama cadete Leonor de Borbón, llegará el próximo 7 de octubre, cuando tendrá lugar la Jura de Bandera.